Verbitsky les respondió a la nata. Sí, señores. Este intercambio de opiniones viene desde hace varias semanas y 678 lo ha reflejado. En estos días ocurrió lo siguiente. El lunes, desde la página 2 del Pasquín de Fontevecchia, la nata volvió a embestir con dureza contra Verbitsky. Pero ya que es domingo y merece la pena relajarse, empecemos con un sólido chascarrillo que utilizó la nata para referirse a Horacio. Diario Libre, por Jorge Lanata. Horacio debería cambiar su sobrenombre de perro por el de cachorro. Ahora en serio. La semana pasada Verbitsky destacó desde página la renovación de políticos que hubo en nuestro país desde la crisis del 2001 hasta la actualidad. El lunes pasado Lanata opinó al respecto lo siguiente. Diario Libre, la nata, la nueva política. En su última columna del Boletín Oficial 12, Horacio Verbitsky se pierde en una confusa argumentación que intenta demostrar que la clase política contra lo que se piensa vive un saludable proceso de renovación desde 2001. Para ello recurre a una árida serie de porcentajes de renovación de las legislaturas que demostraría, en su opinión, que se fueron todos. Hoy Horacio responde con data contundente. Página 12. Gracias Jorge. Por Horacio Verbitsky. Le agradezco a Jorge Lanata la respuesta a mi columna del domingo pasado, Se fueron todos. Porque me permite profundizar una cuestión significativa para la democracia argentina. Su opinión titulada La Nueva Política no tiene mucho sentido, pero por lo menos te hace reír. Cosa que no ocurre con las señoras de distintos sexos que se escandalizan ante todo lo que ocurre desde sus columnas de la prensa escrita y audiovisual. Su propuesta de rebautizarme cachorro es tan divertida como su descalificación de mis cálculos sobre la rotación de personal político, como el 0,6% del 1,5 elevado a la potencia pi del coseno de 18. Humor del bueno. Pero cuando terminamos de reírnos, sigue en pie una cuestión de fondo. Hubo, o no, una profunda renovación política en los 10 años vertiginosos que van desde la crisis de 2001. Bueno, cualquier posición política es respetable, pero ninguna exime de la deontología profesional. En eso consistía la columna que él quiso desdeñar con el chisporroteo de la televisión o las tablas, donde se siente vivo. Sospecho que lo hizo sin demasiada convicción, solo porque el motor más auténtico de su personalidad es la disputa, cualquiera sea el tema, el escenario y el interlocutor. Ojalá viva los años necesarios para aprender a distinguir lo esencial de lo accesorio. La única información que aportó fue que nueve ministros del actual gobierno ocuparon antes otros cargos nacionales, provinciales o municipales. Los ministros son secretarios del poder ejecutivo, que es unipersonal. Esa debe ser la unidad de cotejo. El poder que ejercen es delegado, por eso se dice que están a tiro de decreto, cosa que no ocurre con un diputado o un miembro del Congreso. Aún si Cristina fuera reelecta en octubre, como a la nata le molesta, su mandato sería más breve que los de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Felipe González en España o François Mitterrand en Francia. De los nueve miembros del gabinete que menciona la nata, solo Aníbal Fernández ya era ministro nacional en 2001. En realidad, con Carlos Tomadas son dos sobre los 16 que lo integran, o el 12,5%. Si el cotejo no se hiciera con 2001, sino con 2003, se les agregarían a Alicia Kirchner y Julio De Vido, es decir, 4 sobre 16, solo el 25%. Finalicemos con una excelente comparación de la renovación política aquí y en Estados Unidos. Renovación en los cargos ejecutivos y legislativos 2001-2011. Argentina-Estados Unidos. Presidente-100%, 100%. Senadores-97,2-56. Diputados-93,8-56. Asamblea Legislativa-92,1-52,6. Hoy y aquí, la consigna que se vayan todos, que postulan la nata y Clarín, es la voz de orden de la antipolítica. ¡Uy, cuánta información! ¡Qué aburrido se puso esto! Esperá la respuesta de Jorge y nos reímos de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A�! ¡A Gracias.